Este pasado fin de semana se conmemoró el Día Europeo del Arte Rupestre. Por eso, la viceconsejera de Cultura, Educación y Deportes, Ana Muñoz, anunció que se va a sumar la Consejería de la Red de Yacimientos Rupestres de la provincia de Toledo. Y es que Castilla-La Mancha tiene una red de arte rupestre, uno de los más grandes de todo el país. Hoy celebramos el Día Europeo del Arte Rupestre en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha poseemos 400 manifestaciones referenciadas dentro de nuestro catálogo de bienes de interés cultural. Es decir, que todas las manifestaciones artísticas sobre piedra son BIC por Ministerio de la Ley y que no todas corresponden a la prehistoria, sino que existen otras épocas que también realizaron este tipo de manifestaciones artísticas. A partir de hoy vamos a incluir dentro de la red de yacimientos visitables de la comunidad el Yacimiento de Quero, un yacimiento que nos ofrece manifestaciones de los siglos XV y XVI y que podemos disfrutar también dentro de este extenso catálogo. Por otro lado, y para conmemorar este Día Europeo del Arte Rupestre, no solo queremos hacerlo en un día, sino que lo vamos a hacer a lo largo de toda la semana dentro de nuestras redes de cultura de la Consejería. Por un lado, habrá artículos donde nos explicarán cómo se debe visitar un yacimiento de arte rupestre, que no es igual que visitar otro tipo de yacimientos, o también vamos a poder leer las investigaciones que han venido realizándose en esta última campaña y que nos dejarán noticias que seguro que a los amantes del arte les interesa muchísimo. Así que os invito a que sigáis nuestras redes, a que leáis estos artículos, a que veáis qué opciones tenemos de visitar de arte rupestre en nuestra comunidad y lo disfrutéis mucho.